Yo le doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti No cabe duda que estando aquí Motivas mi alma y me haces feliz Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida, no me vayas a dejar Yo le doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti No cabe duda que estando aquí Motivas mi alma y me haces feliz Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a dejar Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a dejar 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 No me vayas a dejar